¿Alguna vez te has parado a pensar en los cinco momentos más importantes de tu carrera? No, la verdad es que no. Si alguna vez piensas, el primer día que fui profesional, el primer día que debute en Primera División, mi llegada al Madrid, mi primer partido a lo mejor de la selección, que es ilusionante para cualquier jugador y desgraciadamente el día que lo deja y se termina la profesión, ¿no? Vamos a intentar recordarlos y seguro que te sorprendes en más de uno. Mira, esta es la primera imagen que… Sí, esa es el primer día que me pongo la camiseta del Real Madrid, el día de la presentación con un tipo fantástico como Óscar Ruggeri, ¿no? Es un sueño hecho realidad, ¿no? Y ese primer día es, claro, para mi sorpresa, ¿no? Pues había tenido dos presentaciones con el Valladolid y que el día habría 30 o 40 mil personas en el Bernabéu, ¿no? Sí, se ve aquí al fondo, ¿no? La rada de abajo llena. Sí, sí, el fondo. Quitando los dos anfiteatros, pues el primero y el segundo anfiteatro estaban llenos y la historia de esa foto es mucho más bonita porque, claro, yo llego una hora y media antes como diciendo, bueno, el primer día no vaya a ser que llegue tarde, ¿no? No me presenté. No, no me presenté. Llegué una hora y media al Bernabéu y no había ninguno, ningún jugador todavía en el vestuario, ¿no? ¿Tú, la presión ya se empezó a sentir en los grandes partidos? Bueno, eso ya es rivalidad, ¿no? Eso es rivalidad a la… Eso es momento, ¿no? Afortunadamente después… Sí, pero es verdad que la ve ahora y dice, madre mía, ¿no? He encontrado alguna más tuya así bailando con Rivaldo, ¿eh? Sí, con Rivaldo siempre teníamos, pero también es que era un jugadorazo, ¿no? Sí. También era un jugadorazo muy bueno, bueno, de los mejores jugadores extranjeros que han pasado, sin duda, por España, sí. Y qué casualidad también, ¿no? Que detrás está Aitor, ¿no? Aitor Calanca, ¿no? Que ahora está en casualidad, porque, sí. Casualidad, digo, que está en segundo con… Y que compartimos… A mí me recuerda otra cosa, Fernando, eh, eh… un rol parecido al de ahora. Él hacía lo que le mandaba el jefe, ¿no? No, no, Aitor, Aitor es un chico con… Ahí el jefe eras tú. No, con mucha personalidad, Aitor, trabajamos en la federación, me lo llevé yo y la verdad que es un chico que… ¿Te duele lo que se comenta de Aitor hoy en día? Es que, es que sabe lo que pasa, que el problema no es que me duele, ¿no? Es que hay que ponerse en su papel, ¿no? Claro. Es decir, ningún segundo entrenador estaba preparado para… para… para dar 20 ruedas de prensa, ningún segundo entrenador, pero estoy seguro que si su mensaje no fuese en línea con su entrenador, se diría, aquí hay problemas, ¿no? No es la misma línea, no es la misma línea, no… no… no comparten las mismas maneras de pensar, ¿no? Sí, sí, es cierto que… que él tiene… tiene clara su postura, él sabe que fue Moriño que le firmó y que le dio la oportunidad y… y él le va a estar eternamente agradecido porque ha ido ahora sí, ¿no? Ah, por eso te decía antes de… de los días… Es que era típico tuyo. Sí, no, lo que pasa es que ese día… ese día, desgraciadamente… Ese día había motivos. No, ese día, bueno, había motivos, ya está, terminó el partido, ¿no? Si ahora te pones fríamente a pensar y decís que vas a cambiar, que vas a cambiar, sí… Yo creo que la gente, ante estas cosas, se pregunta qué se le dice ahí… Pero no… por ejemplo, no… por medio de ningún insulto, ¿no? Es decirle que… que no, que era gol, que… que lo que había anulado era gol, que… que era nuestro momento también y… y demostrarle esa rabia, ¿no?, interna de decir que… que no estábamos de acuerdo con su actuación… No, no… Y siempre nos pasaba que… que iniciábamos muy bien, en cuarto era prácticamente cuando mejor estábamos y siempre sucedía algo, ¿no? Seguimos. Esa es buena, esa es buena, eso es… es una… 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 una ilusión, una rabia contenida, ¿no? Es decir, eso es la… en Glavu, el día de la novena, ¿no? Entre… la lesión de… de César, luego sale Iker, cada corne… subía el portero, eh… Bat, eh… estábamos sufriendo un montón con… con el Leverkusen, con… de Balak y compañía que hizo una Champions extraordinaria, ¿no? Y sufrimos tanto esos diez últimos minutos, ¿no? Lo puso tan difícil el Bayer Leverkusen, ¿no? Y esa es la sensación de rabia de… de que… un título que… que… que ya sabe lo que significa para el club, que ya sabe… Era la tercera… Era la tercera en cinco años, ¿no? Es decir, la gente… hay un espacio… ¿Tú crees que eso se ha valorado? Bueno… siempre nosotros, nuestra generación, ¿no? Nuestra generación siempre entendemos que… que nunca… que se le ha dado… yo creo que poco valor. Y todo se acaba. Sí, es el día de… de la despedida del Bernabéu con Raulito. Y… mira, es… es alguien… que muchas veces, ¿no? Nunca he hablado así, ¿no? De… de… de ese día y lo que significa ese día. Es el día de tu homenaje. Sí, el día del Atlético Madrid yo me había retirado el día del Volto, ¿no? Y me había retirado… prácticamente allí… la temporada… en Inglaterra termina en mayo… y… recibo la llamada de alguien del club que me dice que… 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 que ese… era… yo creo que era el último… el penúltimo partido de Liga jugaban contra Atlético Madrid en casa y que… ¿Quién te da este homenaje? El club, con Florentino. Siempre se habló de tu salida del club en aquella época. Yo te digo sinceramente, mi relación con el presidente es de respeto, pero mi relación con el club es magnífica. En cambio, casi el 80% de los profesionales siguen siendo los mismos de mi época. La relación mía con el club es fantástica en ese aspecto. Y una vez alcanzado el sueño, hasta aquí el repaso. Bueno, si miras hacia adelante, miras al futuro, ¿qué imagen te gustaría que pasara a formar parte del top 5 de tu vida? Si hay un momento que cierro los ojos y se me viene una imagen, la séptima en Astela. Creo que era algo que perseguía el club durante 32 años. Y si tuviese que cerrar así rápido un flash, cogía Astela sin duda ninguna. Muy bien. Buenas, encantado. Que te vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.